de esta tradición porque me llamaba bastante la atención estuve viendo y en comentarios ustedes me lo han dejado desapareció hace mucho tiempo ¡Hola familia! ¿Cómo ha estado el día de hoy? Yo soy Gloria, la tapatía Grijalva y el día de hoy me encuentro muy feliz de que estés aquí una vez más en otro video más de mi canal la verdad te doy muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy te voy a platicar 5 cosas que a lo mejor ya no están en Costa Rica así que comencemos a hablar de este tema en el puesto número 1 tenemos arrojarse confeti en San José ya no se hace actualmente la verdad es muy curioso este hecho yo les platiqué en uno de mis videos que se arrojaba confeti en temporada de navidad se acercaban y te hacían así entonces a mí me llamó muchísimo la atención que ustedes me estuvieron diciendo no tapatía es que ya no está bien visto esto ya no se hace desde hace tiempo ya no se hace y esta tradición que se hacía en San José de repente a lo mejor puede ser que las personas no les gustaban a lo mejor pasó algo allí decidieron ya no arrojar confeti a las personas sí me llama bastante la atención se me hacía interesante que te arrojaran confeti en navidad cuando caminabas por la capital de Costa Rica como les platico esto ya no se hace si alguien lo hace pues yo creo que ya está como mal visto que esto ya no pase y me encantaría saber las razones por las cuales ya no se hace esta tradición en San José estuve buscando información pero yo no encontré nada en absoluto de hecho hasta me extrañó que varios de ustedes me dijeran es que ya no se hace como toda comunicativa porque me encanta el chisme también la re-investigar no encontré mucho en internet y fue muy bonito en su momento la cosa número dos que ya no se hace ya no lo vas a ver en Costa Rica que a lo mejor antes sí se hacía a lo mejor antes esto sí se podía hacer pero ya ahorita ya no porque es considerado un delito que piropiera a las mujeres en la calle un piropo en la calle yo lo he comentado anteriormente hacerle un piropo o decirle un cumplido a una mujer en Costa Rica ya no puede ser bien visto para la mayoría de las mujeres esto ya no se puede hacer porque hace poco entró una ley en Costa Rica en contra de este tipo de situaciones queremos que se cumpla porque a veces es muy cansado lidiar con personas que no te van a decir cosas bonitas decirte cosas horribles o a lo mejor cosas que no quieres escuchar una como mujer no está de humor para escuchar este tipo de cosas en la calle sí me da gusto que ya no puedas decirle nada a las mujeres en la calle porque yo conté una situación me sacó de onda yo creo que eso tal vez deberían de aplicarlo en muchos países que estamos en Latinoamérica me da gusto que en Costa Rica los piropos hayan desaparecido por completo a lo mejor ya las cosas son diferentes y ya les estaré platicando más adelante todas las mujeres necesitamos respeto si eres hombre lo mejor que puedes hacer es respetar a las mujeres no importa de dónde me estés viendo que te digan cosas en la calle es algo que me da mucho gusto que en Costa Rica ya no hay y que hayan desaparecido los piropos en el puesto número 3 les voy a platicar de esta tradición llamada la lagarteada Costa Rica tiene muchísimas tradiciones pero la lagarteada es una tradición que ha desaparecido de hecho les iba a hacer un video de esta tradición porque me llamaba bastante la atención estuve viendo y en comentarios ustedes me lo han dejado que la lagarteada desapareció hace mucho tiempo ya no se hace y a lo que yo entendí de la lagarteada ustedes también pueden opinar en los comentarios si lo digo mal ya saben que sus opiniones son muy importantes para mí la lagarteada era una tradición en Costa Rica que ya no la hacen por respeto a los lagartos, a los cocodrilos consistía en sacar un cocodrilo del agua o sea y pasearlo por todas unas partes no era la capital, alguna parte de Costa Rica y después lo regresaban pero como Costa Rica es un país bastante bonito como ya se había dicho de las áreas verdes y de la fauna entonces lo que hizo Costa Rica fue decir ¿saben qué? esta tradición no queda bien con nosotros que somos pura vida y que defendemos a los animalitos bye a la lagarteada ahorita les voy a decir en qué consistía la lagarteada lo que yo encontré en internet de la lagarteada fue lo siguiente una celebración tradicional que se realiza en Ortega de Bolsón un pueblo situado en el cantón de Santa Cruz en la provincia de Guanacaste en Costa Rica esta tradición ancestral que se remota por lo menos 200 años consistía en la vida de un espécimen vivo de cocodrilo o caimán llamado por los habitantes lagarto el día del viernes santo para llevarlo a la plaza del pueblo y luego liberarlo al día siguiente entonces como les digo Costa Rica dijo esto me parece que no queda con nosotros que nosotros somos muy friendly amigables con los animales y con el medio ambiente así que saben qué la lagarteada queda prohibida si tú llegaste a ver alguna vez la lagarteada déjamelo en los comentarios y dime si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo que hayan quitado la lagarteada me parece que está bien que la hayan quitado pero sí me parecía bastante interesante esta tradición tenía bastantes años de realizarla pero pues por una parte me da gusto que ya no se haga en el puesto número 4 tenemos varios productos llegan a Costa Rica tú que me estás viendo a lo mejor y dices ya yo no me acuerdo de haber comido los Nitos o el Kinder Sorpresa cuando vino mi enamorado la primera vez él quería un Nito un Nito es el panecito que está relleno de chocolate y tiene una cubierta de sabor chocolate anteriormente tenía otro nombre con una situación le cambió del nombre al Nito se vendía en Costa Rica de repente dejaron de surtirlo en Costa Rica y ya es algo que ya no lo venden en Costa Rica el Nito como les digo es algo que ya no lo venden en Costa Rica yo no lo vi esta vez que fui incluso mi pareja estaba comiendo Nitos porque me dijo es que en Costa Rica ya no hay Nitos también el Kinder Sorpresa es algo lo quitaron y ya no lo venden en Costa Rica la verdad no sé por qué ya no vendan el Kinder Sorpresa pero aquí en México todavía lo siguen vendiendo junto con el Nito qué tristeza que en Costa Rica ya no los vendan si tú los has visto entonces déjamelo en los comentarios para ir a buscarlos probarlos nuevamente en Costa Rica desientan bien que el helado de payaso ustedes saben de qué estoy hablando los que son de Costa Rica los que son extranjeros como yo es una paletita de una marca llamada Dos Pinos paleta del helado de vainilla y era de colores tenía la carita de un payaso y estaba muy buena pero eso es un mito porque yo la probé cuando estaba en Costa Rica pues me siguen llegando las imágenes de mi enamorado que se está comiendo una paleta de payaso lo que también ya no está en Costa Rica es la empresa Lala esta empresa mexicana se fue a distribuir sus productos esta empresa se dedicaba a los lácteos leche queso también creo que helado el helado no lo probé de repente el año pasado me encuentro con la noticia de que Lala dejó de operar en Costa Rica algo triste porque yo dije bueno yo aquí en México pues sí consumo esta marca Lala me gustaba mucho pero si en Costa Rica ya no está pues puedo entenderlo y me puedo acoplar a otra marca y en el quinto lugar o la quinta cosa que ya desapareció obviamente y como tenía que mencionarlo Costa Rica no tiene ejército y desapareció el ejército hace muchos años ya que desde 1948 esta nación bella y hermosa de Costa Rica decidió decirle bye o sabes qué adiós al ejército para tomar este dinero que se le otorgaba al ejército para ponerlo en la flora en la fauna en la educación en la infraestructura y entre otras cosas es algo que me encanta que Costa Rica se haya deshecho del ejército ya que algunos países deberíamos de hacer incluyendo México no tener ejército es una situación muy delicada el 1 de diciembre de 1948 tras darse por finalizada la guerra civil de Costa Rica en este mismo año el evento en el cual se suprimieron las fuerzas armadas fue llevado a cabo en el antiguo cuartel Bellavista hoy conocido como Museo Nacional de Costa Rica desde este año Costa Rica decidió ya no tener ejército y es algo que a mí me encanta algo muy bonito de Costa Rica me encanta que lo estén destinando este dinero o que lo estén destinando para ciertas cosas me sorprende es algo que yo le admiro mucho a Costa Rica sea una nación que no necesiten un ejército me encanta que Costa Rica sea tan pacifista y sea tan pura vida con esto amigos ya llego hasta el final del video recuerden que si me hizo falta algo que ya no está en Costa Rica algo que tú digas apatía fíjate que esto ya no está si se cumplen muchos puntos les prometo una segunda parte de las cosas que ya se han deshecho que ya no pasan te deseo un excelente día yo soy la Tapatía Grijalva y nos vemos en el próximo video pura vida amigos es que estoy en cunclillas porque no tengo silla y estoy así sentada pues lo importante es que ya terminamos el video y que espero que les guste mucho pues yo ahora sí puedo descansar miren miren